¿Sabéis lo que dice Adriana Ugarte cuando ve nuestro micrófono? Hola, ay que bien, mis compañeros. Y eso nos gusta, no solo porque ya ha sido la protagonista de La Señora, una de las series de mayor éxito de televisión española. Creo que yo he encontrado mentira. Muy poca. Sino porque Adriana es capaz de hacer frente a la decepción que muchos seguidores han sentido al ver este final. Pues mi opinión es que todos los finales no pueden ser felices. Es que es una desgracia, pero también la, quiero decir, la evolución de la serie apuntaba también hacia eso. O sea, las tragedias al final tienen un final de este tipo. Y creo que lo importante es la belleza y cómo ha sido, y creo que ha sido maravilloso. Lo que está claro es que es muy difícil poner de acuerdo a más de 5 millones y medio de personas. Yo conocía la historia y la historia era así. A mí me gusta lo que es. Con 25 años recién cumplidos, Adriana tiene las cosas así de claras. No quiere desvelar sus próximos proyectos después de haber estrenado su segunda película en el cine, Castillos de Cartón, por miedo a que se estropeen. Sin embargo, la joven madrileña vive uno de los momentos más satisfactorios de su carrera profesional, que comparte junto a un joven realizador de cine con el que sale desde hace unos meses. Pese a todo, la fama todavía no se le ha subido a la cabeza. Muy contenta, sobre todo estoy viviendo con mucha alegría el resultado. ¿No te da miedo? La fama es que no me doy tampoco mucha cuenta. Reconocida por la calle, que te sigan, que te saquen con el novio. Pero la gente es muy agradable. No, es muy agradable y todo dura además un poquito. Y tiene un plazo. Entonces, bueno, tampoco me... No me agobia. Su pasión es la interpretación. Le gusta viajar, leer y en definitiva aprender. Por eso también ha posado delante de una cámara como si lo llevara haciendo toda la vida.